En la invasión en el Oasis de Aguachica, asesinaron de varios disparos a Johanny Josué Sevilla Belandria, de 21 años, de nacionalidad venezolana. Según versiones de testigos, el hecho se debió a intolerancia, ya que a la víctima la escucharon discutir con alguien, que luego de cometer el acto delincuencial se dio a la huida. Las autoridades avanzan en la investigación de este hecho violento. En la calle 16, con carrera 19 de la invasión en el Oasis, en el municipio de Aguachica, fue asesinado de varios disparos, Johanny Josué Sevilla Belandria, venezolano de 21 años, en hechos ocurridos pasadas a las 10 de la noche del sábado. Según lo manifestó la policía, los vecinos dieron aviso a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en el referido sector. El cadáver fue localizado en el patio de una residencia donde presuntamente se originó la riña y de donde vieron salir la persona corriendo quien se presume sea el agresor. La comisión policial que llegó al lugar no consiguió personas que pudieran servir de testigo para este hecho de sangre, por lo que se presume que la víctima estaba solo con el homicida. Juan y Josué Sevilla presentó tres heridas por arma de fuego en varias partes del cuerpo que le causaron la muerte de manera instantánea. Personal del CTI realizaron una inspección técnica al cadáver que fue trasladado a Medicina Legal en Valle de Upar. El hecho se habría presentado momentos en que se escuchaba una discusión al interior del inmueble, donde posteriormente se escuchan las detonaciones y sale del sitio un sujeto sin identificar que sería el agresor, asegura la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!